Yo soy Selena Te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse después a tus pies Y tan solo con tu pecho me ha apagado de la hora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensaba estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo puedo hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse después a tus pies Y tan solo con tu pecho me ha apagado de la hora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensaba estaba loca Si una vez dije que te amaba no lo puedo hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba no lo puedo hacer Es error es cosa de ayer Es error es cosa de ayer